Pues hace más de un mes que no tenemos una gota de agua en nuestras canillas, así que bueno, no puede ser buenos días. Tratamos de buscar soluciones, que todos los días venimos, que van la gente de obras sanitarias, pero no pasa nada, seguimos en la misma. Nos han enviado el camión cisterna, pero el camión cisterna reparte agua a algunas viviendas, a otras no. No, así no podemos, esto es insostenible, así no podemos estar. Pedimos la presencia del intendente, bueno, hoy está en Paraná, por cuestiones políticas, pero bueno, que venga para encontrar una solución definitiva a esto. Nosotros vivimos hace 10 años en ese barrio y siempre padecimos este problema, pero como hoy, nunca. Hace más de 20 días una gota no sale de la canilla. Bueno, la solución, que se la terminé de transmitir para él, es que nosotros vamos a hacer una perforación nueva a escasas cuadras de donde ellos viven, y con eso sería la solución definitiva. Es verdad lo que dice la señora, hace varios días que no tienen agua, es un problema serio que están soportando, es un problema que prácticamente no hacemos cargo, porque lo estamos sometiendo a un escárnulo que no lo merecen, ellos merecen tener agua como todo, pero tenemos las dificultades que ya ustedes conocen en la planta, sumado al rendimiento de las perforaciones que ha disminuido notablemente, y entonces tenemos que hacer nuevas perforaciones. De ese modo le vamos a solucionar a esta gente, tal vez en una semana. Y sí, también estos días hemos recorrido y nos hemos dado cuenta que había pozos abandonados por la administración anterior, ya terminado, ya ha hecho la perforación, y que estamos activándolo, tal vez en dos días más tengamos, ya lo tenemos en marcha eso, que tampoco va a abastecer a esta gente, sino va a abastecer a otro barrio al lado, cercano. Nosotros estamos en condiciones de producir la cantidad de agua que necesita toda la ciudad concordia, salvo por estas contingencias que hemos tenido. Y yo ayer les comenté a ustedes, teníamos desde hace seis meses atrás dos bombas enterradas, rotas, dos bombas que nos amenazaban, que se iban a romper, y se rompieron. Y dos bombas más que estaban chichadas, también se rompieron ahora, seis bombas de siete. Arreglamos dos, tenemos tres funcionando, y una que vamos a colocar hoy cuatro. Otra más que encontramos que no pertenece a esa plantilla, sino a la impulsión, la vamos a colocar también ahí para succionar más agua. ¿Susana, se van conformes? Mirá, no, no, no. O sea, nos vamos con el compromiso de ellos de enviarnos un camión cisterna dos veces por día, pero que cumpla como corresponda, proveyendo a cada hogar del agua. ¿Cómo van a controlar? Porque usted me decía que a algunos les deja y a otros no. ¿Cómo van a controlar? Bueno, eso es lo que esperíamos acá, que vaya uno de ellos, uno de los miembros del EDO, y la policía, porque si no se suben al camión y entregan aguas a quienes ellos quieren. Bueno, nos vamos con la promesa esa de que nos van a enviar dos veces al día el camión y que en una semana va a estar la perforación. Acá, si no hay perforación, no hay agua, no hay otra, no hay otra. Necesitamos la perforación. Nos promete acá Grigolato que en una semana la vamos a tener, así que, bueno, esperamos, así nos vamos.